Bien, entonces estábamos diciendo cómo modificar. Una forma de simplificar el prototipo hasta llegar al farmacóforo. Ejemplo, la morfina, que es lo que se hizo con ella. Se le empezó a borrar anillos hasta llegar a la mínima unidad estructural farmacofórica. Otros ejemplos consisten en fusionar más de un farmacóforo, como por ejemplo en el bilato o por ejemplo en el fármaco de acción antidiurética y antagonista beta-1 que vimos recién. Bien, sin embargo, la replicación moduladora, que sería nuestra tercera técnica, es una de las estrategias más comunes y consiste en la modificación sistemática de determinados grupos o porciones estructurales, ya sea por homología, por introducción de grupos aromáticos, por apertura o cierre de anillos, por vinilogía o por isosterismo. Entonces, esta es la estrategia más común que consiste en modificar un determinado cabeza de serie por alguna de estas técnicas que he mencionado y que ahora voy a explicar paso a paso en qué consisten. Primero, la homología y ramificaciones de cadena. Mediante esta técnica, uno puede crear una familia de homólogos. ¿Qué es un homólogo? Es un derivado análogo obtenido por adición de un carbono o sustracción de un carbono. Si ustedes le añaden un carbono a una molécula, tienen un homólogo. Si le quitan un carbono, también. Pero paso desde el punto de vista de las propiedades físico-químicas. Si ustedes le añaden un carbono a la molécula, aumenta la lipofilia. Consulta, ¿ven el cursor que muevo yo en pantalla? Estoy moviendo el cursor acá en lipofilia. Muchas gracias. Por otra parte, si ustedes sustraen un carbono, ya sea de cadenas o de ciclos, la lipofilia disminuye. Así que tengan en consideración eso. Va a haber un cambio físico-químico en la molécula, ya sea al adicionar un carbono o quitar un carbono. Bueno, podemos establecer una ley. Eso va a depender respecto a si el fármaco es de acción inespecífica o de acción específica. Una ley respecto a aquí, respecto a si la actividad va a aumentar o disminuir. Es impredecible, en otras palabras. Porque incluso a veces se hallan nuevas actividades cuando a una molécula se le quita un carbono o se le coloca un carbono adicional. Así que mucho cuidado, no podemos establecer una ley universal. Si el fármaco es de acción inespecífica, vamos a tener dos ejemplos en los que se sabe que aumentar la cantidad de carbonos aumenta la actividad biológica. Ejemplo, alcoholes alifáticos curados con actividad bactericida. Es sabido históricamente que los alcoholes tienen actividad bactericida. Esto significa que pueden matar directamente bacterias. Pueden alterar la membrana de las bacterias y por lo tanto la destruyen. Nótese que a mayor número de carbonos, mayor actividad bactericida, hasta un máximo de 8. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, el octanol sería el alcohol más bactericida de todos. Si después comienza a aumentar el largo de cadena, la actividad bactericida cae porque el fármaco comienza a precipitar. Ya pasa a ser sólido, no se disuelve bien y por lo tanto no tiene un buen efecto porque además no penetra ni disuelve bien la membrana de las bacterias. Entonces, podemos decir que la actividad en esta pequeña ecuación es función del log P. A mayor log P, a mayor lipofilia, mayor actividad hasta un máximo de 8. Ahora, en este punto, ya en este punto que vemos agarrida, ¿no es cierto? Si uno matemáticamente calcula la derivada, va a tener que en ese punto la derivada se hace cero. O sea, uno así podría saber dónde está el máximo. En este caso en particular, el máximo es 8. A 8 átomos de carbono se consigue la máxima actividad bactericida. Este gráfico también ocurre en los fármacos de acción anestésica local. Anestésicos generales, perdón. En los anestésicos generales que eran de acción inespecífica, recordar, se unían a la acción de las neuronas, impidiendo el flujo de electricidad a través del axón, a mayor lipofilia del anestésico general, también mayor actividad anestésica. Y por lo tanto, tendríamos un gráfico prácticamente igual. No obstante, cuando nuestro fármaco es acción específica, el adicionarle o quitarle un carbono puede generar consecuencias drásticas. ¿Por qué? Porque la estrategia va a tener éxito siempre y cuando, por quitar o adicionar un carbono, no se afecte una distancia crítica de unión al receptor. En color verde, un receptor genérico, una caricatura de receptor y las esferas azules conectadas es el fármaco. El fármaco se conecta mediante dos grupos funcionales y, por lo tanto, si ustedes cortan la distancia o la alargan, el anclaje al receptor se va a perder, no va a ser óptimo. En algunos casos, en algunos casos, no hay un cambio significativo de unión al receptor como en el desarrollo de etoeptacina, que es un hipno analgésico obtenido por homología de mepiridina. O sea, a mepiridina, ustedes le adicionan un carbono más, un grupo CH2 adicional, y obtienen etoeptacina que conserva la actividad biológica. ¿Por qué la conserva? Sí que está aumentando la distancia a el nitrógeno. Dijimos que el farmacóforo de los hipno analgésicos era un anillo aromático que es un anillo aromático. Y ahí lo tenemos, de manera perfecta, el anillo de benceno. Un átomo de carbono cuaternario, que lo vamos a representar como C sub Q, un átomo de carbono cuaternario que también está ahí dentro de la estructura. Y tres átomos de distancia a un nitrógeno terciario. Entonces, la pregunta es, ¿están esos tres átomos de distancia si acabamos de hacer una modificación estructural que agrandó el anillo de mepiridina formando un ciclo de tipo eptasina? Nótese, acá está el carbono cuaternario, uno, dos, tres átomos de distancia en la mepiridina. En la etoeptacina, a pesar de que el anillo creció de tamaño, sin embargo, por el lado derecho se sigue conservando la distancia de tres átomos de carbono de distancia al nitrógeno terciario. Por lo tanto, esa modificación no generó una alteración drástica en el farmacóforo. Se alteró un lado de la molécula, pero el otro lado quedó igual, y por lo tanto el farmacóforo se conserva. Entonces, se mantiene la actividad biológica. Los bloqueantes ganglionares son bastante sensibles a las modificaciones estructurales que tengan que ver con el largo. Un bloqueante ganglionar no es otra cosa que una molécula que bloquea los receptores de nicotina produciendo parálisis muscular. Como podemos apreciar en la imagen, sí, la separación funcional de los dos grupos amonio-cuaternarios, que son indispensables para la actividad biológica, si la distancia es muy corta, o sea, es menor a cuatro átomos de carbono de distancia, el fármaco es malo porque no se puede anclar bien al receptor nicotínico. Si la distancia es de cuatro a seis carbonos de distancia, se ancla bastante bien. Tiene el largo suficiente para anclarse a los dos sitios que estos dos nitrógenos cuaternarios tenían que unirse. Si ustedes recuerdan de una de las clases pasadas, la nicotina como es cortita, se tienen que unir dos nicotinas al receptor nicotínico. Pero un bloqueante ganglionar de estructura amonio-cuaternario, como es largo, basta que una molécula se una al receptor. Sin embargo, si la cadena es muy larga, tampoco sirve, porque al ser tan largo, un porcentaje significativo de la molécula queda afuera y solamente logra anclar un amonio en el sitio activo y el otro no. Entonces, es necesario un largo específico que para este caso es de cuatro a seis átomos de carbono. La actividad crece hasta llegar a un máximo dentro de este rango y la actividad después decrece si es que el número de carbonos es demasiado alto. Hallazgos de una nueva actividad. Este es otro de los, no sé si llamarle problema, porque va a depender de la facilidad que tenga el laboratorio de investigación para testear nuevas actividades. Es común que algunas veces, cuando se hacen estas pequeñas modificaciones, el fármaco pierde la actividad, pero gana otra actividad completamente distinta. Ejemplo, lo que tenemos ahí es una molécula antihistamínica H1, la dietacina, que puede tener un efecto antihistamínico potente para la supresión de las secreciones nasales. Cuando una persona o un niño está resfriado, secreta una gran cantidad de mucosidad y mediante el bloqueo de los receptores de histamina H1 se puede bloquear esa secreción nasal excesiva. Esta es la estructura del fármaco. Es una estructura de tipo divenzotiacínica con una cadena etil separando un nitrógeno terciario. ¿Cuál fue la modificación que se le ocurrió hacer al laboratorio? La modificación más fácil que a primera vista ustedes mismos harían. Obviamente no consiste en abrir alguno de los anillos, que eso sería más complicado, sino que ellos dijeron, creemos una nueva familia modulando o variando el largo de la cadena. Eso químicamente es lo más fácil y es lo primero que a uno se le vendría a la mente hacer. Probemos una familia de antihistamínicos con distinto largo de cadena. Bueno, ¿cuál fue el problema? Que apenas alargaron la cadena en un carbono, mediante un CH2 adicional, se perdió inmediatamente el efecto antihistamínico. Pero como los laboratorios farmacéuticos tienen tantos recursos, pudieron testear este nuevo compuesto y se dieron cuenta que tenía actividad antidopaminérgica, o sea, tenía actividad, terapéuticamente hablando, antipsicótica. Es un neuroléptico. Esa nueva molécula que descubrieron su efecto accidentalmente es la clorpromacina. Clor porque tiene cloro. Promacina proviene de propil. Tiene tres átomos de carbono en esta cadena. Acina significa que tiene un anillo nitrogenado acá en el centro. Acción antidopaminérgica que pudo haberle sido útil a este famoso pintor que tenemos aquí al lado, Van Gogh, que pintaba esos cuadros tan famosos y tan distorsionados al mismo tiempo, fruto de su esquizofrenia. Recuerden que un paciente esquizofrénico ve distorsionada la realidad en muchos aspectos, ya sea visuales, auditivos o incluso olfativos. Bueno, hoy en día se ocupan mucho los neurolépticos de esa estructura porque son bastante económicos. Neurolépticos más selectivos, con menos efectos adversos, son carísimos. Cuando yo trabajé en farmacia, recuerdo que los vendedores se peleaban la venta de un antipsicótico porque hablábamos 1.250.000 pesos una caja que en ese tiempo duraba máximo para un mes. Entonces, desde el punto de vista del precio, son bastante altos. Aunque, sin embargo, curiosamente, desde el punto de vista sintético, no son tan complicados de hacer. Bien, la diapositiva que tenemos aquí abajo plantea una pregunta. ¿Y qué pasa si en vez de hacer una cadena, una cadena larga, la ramificamos? Si ustedes ramifican una cadena, van a incrementar las posibles interacciones hidrofóbicas con el receptor. Pero nótense lo siguiente, pasa algo bien extraño. Cuando ustedes ramifican una cadena, la lipofilia baja. Ustedes se dirán, pero ¿cómo si estamos añadiendo un carbono a la molécula? ¿Por qué la lipofilia baja? Eso no es una ley, pero es una generalización. Se debe a que la molécula se vuelve más esférica. Y si una molécula se vuelve más esférica, tiene menos puntos de contacto con la molécula vecina. Baja la afinidad molécula a molécula, lo que hace que baje su agregación, baja su lipofilia. Por otra parte, siempre que ustedes ramifican una cadena, y esto lo saben de química orgánica, se restringe la libre rotación en torno a un enlace sigma. Veamos el caso del desarrollo de captopril. La molécula que inicialmente estamos mostrando acá, corresponde a mercaptopropanoylprolina, un precursor utilizado, o se intentó utilizar, para el tratamiento de la hipertensión, porque inhibe la enzima convertidora de angiotensina, que es una hormona que incrementa la retención del líquido, incrementa la presión arterial. Se dieron cuenta que para que haya actividad biológica en esta clase de derivados estructurales derivados de la prolina, era necesario que en la estructura del fármaco tuviésemos una disposición de tipo anti entre el grupo sulfidrilo, o sea, el grupo SH, y todo el resto voluminoso del anillo. O sea, el grupo SH y todo el anillo de prolina, tienen que estar en una disposición anti. Nótese la proyección de Newman, aquí a la derecha, donde se aprecia claramente una disposición anti entre el grupo SH y todo el resto de la molécula, toda esa prolina voluminosa. Entonces, la pregunta era, ¿Cómo conseguimos en el espacio-tiempo que la molécula permanezca en esa disposición anti? Porque si está en disposición anti, tiene mejor afinidad por la enzima convertidora de angiotensina. La estrategia fue suprimir la libre rotación que tenía esta cadena. ¿Cómo suprimían la libre rotación de esta cadena insertando un grupo metil en dicha cadena? Si ustedes insertan un grupo metil en esa posición, SSH3 que marco en verde, ese grupo metil se aprecia claramente en la proyección de Newman que por un pigmento estérico con el grupo sulfidrilo va a impedir una libre rotación. Va a hacer que sea mucho más difícil que la molécula esté rotando fácilmente a temperatura ambiente, sino que los grupos experimentan repulsión estérica en el espacio y por lo tanto la molécula queda fija en esta conformación anti que deja a los dos grupos más voluminosos, llámese el sulfidrilo y el R, separados entre sí por un ángulo diedro de 180 grados. Así que con algo tan simple como un metil, observen todo lo que está pasando. Se está restringiendo la libre rotación, se está favoreciendo una conformación de tipo anti que dicho sea de paso es la conformación activa y por otra parte la lipofilia está disminuyendo ligeramente. Este análogo que tenemos acá es 10 veces más activo que su análogo de metilado. Se aumentó 10 veces la arqueológica y esa fue una de las racionalidades empleadas en el diseño de captoril. Otra estrategia empleada es la introducción de grupos aromáticos. No obstante, la introducción de grupos aromáticos extensos en una molécula tiende a transformar esa molécula en un antagonista. No vayan a olvidar eso para la prueba, ya es algo importante. Si ustedes tienen un fármaco que es agonista y ustedes le insertan muchos grupos aromáticos, es altamente probable que dicha molécula se transforme en un antagonista. Ejemplo, acá tenemos la estructura de acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor encargado del agonismo en los receptores mucarínicos, en los receptores colinérgicos, que ya lo vamos a estudiar en detalle cuando vayamos viendo cada familia por separado y por lo tanto activa dichos receptores, es un agonista endógeno. A un laboratorio se le ocurrió mantener el amonio cuaternario, por supuesto que es necesario para la actividad. Acá está el amonio cuaternario, solamente que con grupos un poco más voluminosos. Tiene dos grupos isopropílicos en vez de solamente grupos de tipo metil. Mantenemos el etiléster, se mantiene el etiléster, pero en vez de tener un metil, acá le insertaron dos grupos aromáticos tremendamente voluminosos. Dando origen a esta molécula llamada propantelina. La propantelina tiene mucha afinidad por los canales colinérgicos que la acetilcolina. Entonces, desde el punto de vista de la afinidad, tenemos que este tiene mayor afinidad que la acetilcolina. Pero pregunta, ¿eso significa que sea mejor agonista? ¿El tener mayor afinidad significa que sea mejor como agonista? No, en ninguna manera, sino que únicamente nos dice que esta molécula es el receptor con mayor penacidad, pero la molécula ahora se transformó en un antagonista. Esa propantelina es un antagonista del receptor colinérgico. O sea, la afinidad aumentó, va a tener un CAI menor que acetilcolina, mayor afinidad, pero su efecto farmacológico es de antagonista. Impide la señalización, impide que el canal conduzca los iones. Bueno, ¿a qué se debe? Que algunas moléculas, cuando ustedes le añaden anillos de benceno, se transformen en antagonistas. Se debe a un efecto cinético. Al añadir anillos aromáticos adicionales, ustedes van a favorecer que esta molécula cree con el receptor nuevas interacciones de tipo P-Stacking. ¿Recuerdan esas interacciones? Son las interacciones que hace benceno con benceno, o a grandes rasgos, un anillo aromático con otro anillo aromático, mediante el acoplamiento de los orbitales HOMO y LUMO. O sea, un anillo se superpone a otro en una tracción electrostática. No acoplante, electrostática. El punto es que esto hace que la molécula quede unida al receptor por tanto tiempo que termina siendo un antagonista, porque la acetilcolina nunca se puede unir. A eso me refiero como un efecto cinético. La molécula incrementa su tiempo de permanencia al receptor y, por lo tanto, se transforma en un antagonista. Impide que se vuelva a unir la acetilcolina a dicho receptor. Bien, no siempre es posible esto. Esto obviamente está en estrategia de colocar un grupo aromático y que se transforme en un antagonista. Ocurren receptores que tienen cavidades lo suficientemente grandes. Si la cavidad del receptor es una cavidad chiquitita, donde apenas cabe la molécula, no le van a poder insertar anillos aromáticos porque la molécula ni siquiera va a entrar. En términos generales, para que no lo olviden, los receptores acoplados a proteína G, que son los más importantes, son bastante grandes. Por lo tanto, en términos generales, sí es posible insertar más cosas, más anillos aromáticos, porque tienen cavidades bastante grandes. Y aquí un pequeño recordatorio, que esos anillos de benceno, lo que hacen son las famosas interacciones de pie stacking con residuos aminoacídicos en el receptor. A ver, nombrenme por lo menos un residuo aminoacídico que tenga un anillo aromático. ¿Qué aminoácido tiene anillo aromático? Ya, porque en la prueba yo les puedo colocar algún ejercicio de aplicación y puedo darles el nombre del aminoácido, no necesariamente la estructura. Bien, triptófano, muy bien, fenilalanina, efectivamente. Y no son muchos, pues ahí les faltaría uno que empieza con ti. Tirocina, perfecto. Efectivamente, ese tipo de estructura es bueno que retengan a grandes rasgos qué es lo que tienen, ya más allá de la estructura en detalle, pero sí saber que esos fenilalanina, tirosina y triptófano tienen anillos aromáticos. Por lo tanto, pueden hacer interacciones y está aquí. Ah, ya, ok. Eso ya lo explicamos en la clase pasada. Otra estrategia consiste en abrir o cerrar anillos. Esto se hace fundamentalmente con anillos alifáticos, no aromáticos. Así que mucho cuidado. Se hace fundamentalmente con anillos alifáticos, no con anillos aromáticos. ¿Por qué? Porque abrir o cerrar un anillo aromático es tremendamente difícil. Se pierde la resonancia, se pierde la estabilidad, no sirve y probablemente van a perder hasta posibles interacciones de pie stacking que ese anillo aromático haga con el receptor. Si ustedes abren un anillo, van a tener mayor flexibilidad, mayor libertad conformacional. Pero si ustedes cierran un anillo, es con el fin de obtener un análogo más rígido y que fije la conformación activa de dicha molécula. Desde el punto de vista medicinal, ¿cuál de las dos estrategias es la que se busca más? El cierre de anillos. ¿Ok? Puede que vaya un poco en contra del sentido común, pero desde el punto de vista medicinal, cuando uno halla una molécula que es buena, que es potente, afina un receptor, uno tiende a analizar la estructura para ver si es posible rigidizarla un poco más, cosa que sea más afín por dicho receptor, por fijar la conformación activa con la que se une el receptor. El desafío, obviamente, es saber cuál es la conformación activa. Veamos un ejemplo. Acá tengo trimepracina, que tiene un celope de 4.98. Es un agente neuroléptico, un agente con actividad antipsicótica. Y un celope de 4.98 pregunta, a ver si han estudiado, ¿alcanza a estar dentro de las reglas de Lipinski? ¿Cuánto tenía que ser la lipofilia de Lipinski como máximo ideal? Perfecto, tenía que ser idealmente no más de 5. Alcanzamos a estar acá dentro del rango de Lipinski. No es una ley absoluta, pero era un buen indicador de una buena farmacocinética. Si ustedes ciclan la porción inferior mediante la unión de esos dos grupos metil, van a conseguir un análogo mucho más rígido. ¿Por qué? Porque inmediatamente están anulando la rotación del enlace sigma. ¿Cuál enlace sigma? El enlace sigma nitrógeno-carbono, del nitrógeno terciario-distal. ¿Qué más? Van a estar fijando la orientación del par electrónico del nitrógeno. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué implicancia tiene eso? Y el ar tan fino, el par electrónico del nitrógeno, ahora está más fijo en el espacio. Y por lo tanto, si el par electrónico está más fijo en el espacio, dado que no puede experimentar la inversión electrónica propia de un átomo de nitrógeno, díganme ustedes, ¿es más fácil o más difícil que en este nuevo análogo haya protonación? ¿Es más fácil o más difícil que se protone? Si el par electrónico ahora está más fijo en el espacio, tiene una posición específica, ya no se está invirtiendo para arriba y para abajo, como cuando tiene libre rotación en la trimepracina. A ver, voy a colocar acá. la protonación va a ser más fácil o más difícil. Ahí les mandé un pequeño sondeo para que rápidamente todos los que están presentes traten de marcar si va a ser más fácil que se protone o más difícil que se protone. Ya la mayoría en términos generales a ver, se está equilibrando un poco esta cosa. La mayoría en términos generales vota porque es más fácil que se protone. Efectivamente, al estar rígido el par electrónico es más fácil que haya protonación y por eso que aumenta la hidrosolubilidad. Aquí abajo lo dice. Adicionalmente, este análogo también rigidiza bastante la rotación en este otro enlace. Se hace más difícil que rota ahí fruto de que hay un ciclo acá. Notes el cambio en la lipofilia. Pasamos de 498 a 491. Para muchos eso es nada. Pero como es una escala logarítmica, la verdad es que sí es significativo porque estamos variando en una escala logarítmica. El derivado ciclado es más hidrosoluble que el derivado no ciclado. Otro ejemplo donde se ha logrado ciclar para conseguir un análogo rígido como la aminotetralina. La dopamina corresponde a la estructura de la izquierda que no es otra cosa que una estructura del tipo fenil etil amina. Específicamente un derivado del catecol porque es un anillo de benceno con dos hidroxilos. Se sabe que la conformación anti de la dopamina es la conformación activa como se une al receptor. ¿Anti entre quién? Entre el nitrógeno que está acá arriba y el anillo de benceno que está abajo. Esa es la conformación anti. Para fijar dicha conformación anti una de las estrategias químicas que se postuló fue ciclar el anillo de benceno a la posición distal donde está el anillo donde está el grupo amino. De esa manera al ciclar toda esta parte de acá tenemos un nuevo derivado llamado 5,6 dihidróxidos aminotetralina que es un analo rígido de la conformación antiperiplanar de la dopamina con mayor efecto dopaminérgico que la dopamina sola por sí misma. La dopamina la vamos a estudiar también dentro de algunos de los capítulos de fármacos que vienen a continuación es el neurotransmisor encargado de regular conductas adictivas en muchas personas que son drogadictas o adictas a algo en particular se dice que los circuitos dopaminérgicos están tremendamente exacerbados hay mucha liberación de dopamina por tanto una buena estrategia farmacoquímicamente hablando para combatir las adicciones sería la creación de fármacos antagonistas dopaminérgicos muy bien en términos generales cuando se incrementa la rigidez de una molécula se incrementa su selectividad y al conseguir una mayor selectividad la ventaja es que se consiguen análogos con menos efectos secundarios un ejemplo es la conversión de miancerina que es un antidepresivo a el análogo que se muestra aquí abajo que es un compuesto en experimentación por laboratorio Bristol ¿en qué consiste la estrategia? Nótese lo siguiente centrémonos primero en esta parte para que podamos entender ya el diseño que ahí vamos a mostrar la miancerina es este antidepresivo tetracíclico una estructura en lugar bastante lipofílica pero al mismo tiempo una estructura básica a ver si yo les preguntara ¿cómo hacemos el clorhidrato? que dicho sea de paso no siempre se busca hacer un clorhidrato para hacer un inyectable ya sino que muchas veces es también para mejorar la estabilidad de los fármacos no sé si se han dado cuenta que gran parte de los fármacos cuando ustedes leen la caja dice por ejemplo la amida clorhidrato tal fármaco clorhidrato ¿por qué? ¿por qué se da la molestia si muchos de esos fármacos son por vía oral? no son fármacos que van a ser inyectados bueno porque al estar en forma de sal como clorhidrato por lo general aumenta la estabilidad química de la molécula se transforma en una sal por lo tanto cristaliza se puede agregar y compactar mucho más fácilmente haciendo que sea desde el punto de vista físico más resistente a la oxidación oxidación por aire dura más en el tiempo antes de descomponerse por efecto del oxígeno o de la luz así que no siempre ya es que uno quiere hacer el clorhidrato porque se está buscando que sea un inyectable si yo les preguntara en la prueba ¿cuál de los dos nitrógenos? el 1 o el 2 es el más básico y a ver les voy a mandar al Tibberson de hoy ya esto no me demora nada voy a colocar acá más básico ok el 1 o el 2 listo ahí está el 1 es el nitrógeno anilcínico el que va directamente conectado al anillo de benceno y el 2 es el nitrógeno piperacínico que forma parte del anillo de 6 el 1 tiene resonancia con el anillo de benceno el 2 no tiene resonancia es un nitrógeno alquílico entonces aquí ya tenemos varias respuestas y está dividida ya las opiniones están completamente divididas que interesante este este sistema sirve para ir testeando preguntas para la prueba en este caso particular el nitrógeno 2 es el nitrógeno más básico porque fundamentalmente por el hecho que el nitrógeno 1 puede compartir su par electrónico por resonancia hacia el anillo de benceno traten de recordar esto como norma general nitrógenos que están directamente unidos a anillos aromáticos como el benceno tienden a ser menos básicos ya que no se les olvide para la prueba los nitrógenos que están conectados directamente a anillos aromáticos tienen una basicidad reducida respecto uno que no está conectado a nada como el nitrógeno biperacínico 2 así que el nitrógeno biperacínico 2 es el nitrógeno más básico y aquí podríamos hacer por burbujeo una sal clorhidrato este antidepresivo mianserina pariente de la mirta zapina que es otro antidepresivo tiene afinidad por los receptores 5 ht2 de serotonina alfa 1 adrenérgico y h1 de histamina es un antagonista de estos tres receptores al antagonizar el receptor 5 ht2 y el receptor alfa 1 tenemos un efecto antidepresivo y es muy bueno como antidepresivo de hecho no es un antidepresivo barato el problema es que también antagoniza los receptores h1 de histamina y eso tiene el efecto que vemos en la imagen producir una potente somnolencia mucho sueño por lo que ese fármaco debería administrarse idealmente de tarde noche aunque yo les garantizo que la mayoría de las recetas de muchos antidepresivos son en la mañana siendo que acá por ejemplo en este caso y varios otros más también por el efecto sedativo que producen deberían administrarse ya cuando la persona está en la casa tarde o de noche bueno con el fin de hacer una modificación estructural que sirva perdón se dieron cuenta que si uno cicla la posición de la derecha la posición distal al nitrógeno pilínico y ciclamos en esta posición que estoy marcando ahí vamos a obtener un análogo más rígido pero un análogo no solamente es más rígido sino que va a tener una particularidad geométrica la estructura de aquí abajo a la izquierda es una representación tridimensional de la molécula de mi anserina y como ustedes pueden ver es una molécula que tiene un ángulo de hiedro entre los anillos relativamente cerrado podríamos decir ok mientras que la molécula de la derecha al adicionarle un quinto anillo conseguimos que el ángulo se abrió el ángulo de hiedro se abrió ligeramente ustedes dirán bueno y que sirve eso de que la molécula ahora mantiene la afinidad 5HT2 la unidad alfa 1 pero al abrirse el anillo se pierde en parte la afinidad H1 y por lo tanto estamos eliminando ese indeseable efecto adverso de producir somnolencia adicionalmente hay otro cambio significativo aparte del cambio en el ángulo acá tengo un ángulo cerrado acá tengo un ángulo más abierto que de un buen software computacional uno lo puede medir y saber en cuanto está variando el ángulo de hiedro de esos anillos hay otro cambio significativo que ustedes aprecian al hacer la adición de ese quinto anillo en algún grupo funcional en particular maximizemos la imagen en color rosado en color rosado tenemos acá el par electrónico del nitrógeno piperacínico pregunta en el análogo de cinco miembros ese par electrónico está proyectado en la misma dirección o un cambio en la primera imagen el par electrónico va directo hacia ustedes y en el segundo caso efectivamente un cambio drástico por lo tanto también al cambiar la posición del par electrónico se está perdiendo un puente de hidrógeno con los receptores de histamina haciendo que la molécula pierda afinidad con los receptores histaminérgicos ok bien ya estamos en la hora hasta acá quedaría la clase de hoy día recuerden que mañana hay un taller pero el control lo vamos a tomar la semana subsiguiente hasta los conceptos que se alcancen a ver mañana en el taller entraría ya porque estos primeros tres talleres están íntimamente ligados a la cátedra así que les va a servir recuerden que la asistencia al taller es obligatoria bien jóvenes fue un placer que les vaya muy bien un placer un placer de aún unn o o a un l número Gracias.